El valor de la Navidad es el valor de lo colombiano. Por eso en ASEM deseamos que los hogares siempre tengan noches llenas de velitas y villancicos. Que siempre estén la natilla, los buñuelos y los hornos que cocinan platos especiales. Que siempre tengas en la nevera uno de estos postres que desaparecen en segundos. Y en tu lavadora las medias que nos regalan sin falta cada año. Que siempre estén presentes los deseos, las sorpresas, la unión y esos cálidos abrazos que son el mejor regalo. ASEM, un hogar, mil historias felices.